Se largó la semana pasada el tema de un petitorio donde pedimos un centro de rehabilitación para nuestros jóvenes que creo que todos lo saben, el tema que estamos pasando con el tema de la droga. Y bueno, ese es uno que ya fue presentado en Salta y bueno, al cual se sumó el gobernador Saen y bueno, estuve reunida con el Consejo Deliberante al cual la mayoría firmó el libro de acta apoyando esto y bueno, vamos a ver con el tema de diputados, a ver quién se suma. Yo lo largué en las redes sociales, vamos a ver, lo que nosotros necesitamos son hechos. Como bien dice nuestro pedido, que lo que nosotros queremos es que no sea un archivo más de proyectos del montón. Nosotros necesitamos esto y bueno, y hoy estamos reunidos también para levantar firma por el tema de inseguridad, que creo que lo venimos pasando. Bueno, creo que no es novedad que intentaron robar el SIP y que la capilla también fue en esta semana, fue exactamente con el tema del robo. O sea, lo pasamos más, qué más podemos pedir acá en el centro, sufrimos un local también y es infinito los robos que pasamos en los barrios. Yo digo que no es que va a estar seguro si cambiamos algo para allá, pero al menos va a haber a una entidad que diga, bueno, al menos seguridad, hay un puesto de seguridad acá, no va a cambiar mucho, pero al menos tratamos lo posible de que... O sea, Gonzalo está grande y necesitamos que se expansa un poco más el tema de seguridad. Porque aparte la presencia me parece que va a marcar un poco también esto, de la presencia policial en esa zona, por ejemplo, de González. Exactamente, sí. Estamos hablando de la zona sudoeste que es de González, al cual ya tenemos, ¿cuántos? 10 barrios juntos y necesitamos de esto. La salita de nuestro barrio no puede estar abierta por el tema de que ya fue robada varias veces y es entendible porque nuestros profesionales están expuestos a que le roben, lo lastimen por nada. ¿Qué más tiene que pasar, no? Yo creo que sería una buena causa, bueno, ahora que ya se acerca el tema política, sería bueno que apoyen y que pueda lograrse esto. Yo hablé en su momento con el oficial y bueno, tocamos el tema de inseguridad y es lógico. Es lógico. Ahora, perdón, Sergio, ahora lo que nosotros queremos es juntar firmas y tratar de buscar o pedir una reunión con el jefe de seguridad de la provincia de Salta, porque, o sea, de nada nos sirve acá venir, juntar firmas y presentarlo en el municipio, en el Consejo Deliberante, cuando yo sé que esa no es la manera. Nos tenemos que juntar con el Ministro de Seguridad, porque estamos hablando de un tema muy delicado, ¿no? ¿Ustedes creen que este proyecto petitorio lo van a presentar también al Ejecutivo Municipal o prefieren directamente manejarse con los concejales y demás? No, lo hacemos de manera, este, ¿cómo vendría a ser, Olga? Al Ministerio de Seguridad. Al Ministerio de Seguridad. Nosotros lo que le pedimos a todo lo que es entidad política, que se adjunten al proyecto nuestro. Nosotros no pedimos que ellos lo presenten. Si bien es cierto, el pueblo pide muchísimas cosas, pero en este caso nosotros nos estamos pidiendo algo de que, sí, porque es algo urgente, no es que, a ver, lo pedimos porque, ah, nos hace falta este predio, no, lo pedimos en carácter urgente, porque esto es lo que nosotros necesitamos. Sería bueno de que ellos se junten a nuestro pedido. Si quieren presentar ellos su proyecto, que lo presenten, pero sería buenísimo que ellos se junten y hagamos fuerza para esto, que lo estamos pidiendo desde el lugar de ciudadanos. No, lo pedimos en común, exactamente, un proyecto en común. Si bien es cierto, nosotros ahora lo único que nos representan es MTL Rebelde y QMTR, que son dos movimientos, y después vamos de manera ciudadana. O sea, acá somos personas comunes y corrientes. Sería bueno que un diputado, bueno, un senador se juntó con el tema del centro de rehabilitación, y con el tema de seguridad, acá no hagamos la vista gorda. Si bien es cierto, sí vino el ministro en su momento, pero, a ver, seamos realistas. Estamos pasando, y muchas cosas del tema de inseguridad, no hagamos la vista gorda y esperemos que pase algo, porque acá parece que es tierra de nadie, seamos realistas. Los menores entran y salen como sin nada. El centro de rehabilitación es por el tema de droga, y lo que estamos pidiendo en el barrio San Antonio no es algo que nosotros por capricho pidamos, sino es algo que nosotros realmente necesitamos. Y yo, ojalá, porque yo recibo críticas buenas y críticas malas, bueno, pero ojalá y todos se pusieran en el lugar mío, hicieran esta parte de prensa, juntaran más firmas particularmente, y si nos uniéramos todo esto, esto se haría realidad, ¿no entender? ¡Gracias!